Hola, buenos días de la comunidad de San Juan, San Juan de Chiapas. Buenas noches, nosotros somos Guayiquén, cantamos en nuestra lengua materna, que es Toti, somos chiafanejos. Todos los niños son muy contentos de estar aquí y compartirles nuestra música, nuestra propuesta. Muchas gracias. Buenas noches. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!